Levanto una mano, levanto la otra, nos saludamos y decimos ¡Hola! Levanto una mano, levanto la otra, nos saludamos y decimos ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz y muy contenta porque una vez más tú y yo vamos a aprender algo muy bonito. ¿Y qué iremos a aprender hoy? Vamos a aprender algo muy pero muy especial porque tú y yo ya conocemos los números. Ahora sí yo tengo unos problemas y quiero que me ayudes a solucionarlos. ¿Qué te parece? Miren, lo que pasa es que yo tengo cinco caramelos y mi amiguita me regaló dos. Ahora si yo los junto, ¿cuántos tendré? ¿Ustedes saben cuántos? ¿Me quieren ayudar a contar? ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Tengo siete caramelos! Vamos a hacer aparecer el siete por aquí. A la una, a las dos y a las tres. Allí está el siete. Sí chicos, muchas gracias por ayudarme a resolver este problema que tenía porque yo tenía unos y me regalaron otros. Entonces yo tenía que juntarlos y saber cuántos tenía. Ahora sí les voy a contar otro problemita pero no es mío, es un problema de mi amiguito Pepito. Este amiguito tenía cinco pelotas. Eran unas pelotas chiquititas como las que tengo aquí. ¡Exacto! Ahora sí yo le quiero regalar una pelota más. Sí, yo le quiero regalar una. Pero él tampoco sabe cuántas pelotas tendrá en total. Entonces, ¿qué les parece si sus cinco pelotas las juntamos con la pelota que yo tengo aquí y la quiero regalar? Y cosa que adivinamos cuánto les queda. ¿Sí? Aquí hay cinco que él tiene y aquí hay una que es mía y se la quiero regalar. Así que la vamos a pasar para allá. ¡Listo! Ya están juntas. Ya agregué una más, ¿verdad? Ahora sí vamos a contarlo para decirle a nuestro amiguito cuántas tienen en total. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántas tienen entonces nuestro amigo Pepito, chicos? ¡Sí! ¡Seis amigos! Muy bien. Oye, qué divertido es este juego. A pesar de que son algunos problemas, nos hace muy fácil resolverlos, ¿verdad? De igual manera, te invito a que tú puedas hacer este tipo de problemas y los puedas resolver junto con mamá y papá. Para que aprendas a sumar. Lo que hicimos es agregar uno, agregar dos o agregar cualquier cantidad. Y ya estás aprendiendo a sumar. ¡Bravo! ¡Muy bien, chicos! Esto sí que es súper, súper divertido, ¿verdad? Ahora sí, te invito a que practiques en tu casita. Mientras que yo ya me voy. Sí, ya me voy. Pero no te preocupes que luego regreso con una nueva clase. Levanto una mano, levanto la otra. Nos despedimos y decimos adiós. Levanto una mano, levanto la otra. Nos despedimos y decimos adiós. ¡Nos vemos, chicos! ¡Adiós!